A Tarazona, sus compañeros de trabajo revelan que ya le dieron mantenimiento tras ser vista con Cristian Domínguez. Al parecer Cristian Domínguez y Carla Tarazona andan en más que coqueteos, pues hace unas horas fue captada por el portal de Instarándula en este lugar en el distrito de Surco. Ante esto, en el programa radial que conduce Carla Tarazona, sus compañeros de trabajo le han molestado, diciéndole que hace rato que ya le dieron mantenimiento, a lo que Carla Tarazona atina a reírse y a tildar a sus amigos de Uyukitos. ¿Hace cuánto tiempo no te hace mantenimiento, Carmen? ¿Qué? ¿Hace cuánto? ¿Y uno, aquí, Carlos? Una buena... Ya me quedan en los 30 mil. Una buena cita. Ya le... Se pica bien de acá. No, acá le pica pica, acá es tico tico. ¿Qué es lo que tiene él? Ya se puede estar bajando, Domínguez. Así dice. Acá tenemos chip y completo. Chip y completo. Carla Tarazona y Cristian Domínguez son captados juntos en una cita. ¿Acaso van a retomar su relación sentimental? La conductora Carla Tarazona y Cristian Domínguez supuestamente mantienen una sólida relación solo como padres. Sin embargo, el portal de Instagram lo hizo una vez más y los captó en surco, donde se puede apreciar que Cristian Domínguez camina delante de Carla Tarazona mientras ingresan a esta puerta. Y aunque el lugar se desconoce todavía, lo que sí es raro es que Carla Tarazona se tome su tiempo para salir con el hoyuquito Domínguez. Esto solo confirmaría que la conductora de televisión es la incondicional del cumbiambero. Por favor, un poquito de dignidad. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!